Llegó el 23 de octubre y con este día, la luna llena que se mira bella, y brillante como caracterizan a las ya famosas lunas de octubre. Llegó el 23 de octubre. La primera luna llena. La última será el 23 de noviembre, así que toma nota por si te perdiste la de hoy, todavía tienes esta última oportunidad.